Hola amigos, ¿cómo está? Mi nombre es el productor youtuber Calidad Precio y hoy vamos a reaccionar a 30 detalles increíbles que te perdiste de Val Hensin, curiosidad y errores. Sí, esta película es de las gods, señores, de las gods, yo la recuerdo. Bueno, y sin más que decir, comencemos. ¿Por qué puedo grabar? Una película que nadie pidió, pero Hollywood nos dio de todos modos. Una ensalada de monstruos tan desordenada como la habitación de un adolescente, pero que resultó en una película memorable que nos encanta. Muy egoísta la película. Para el final de este video mostrar todos los detalles que te perdiste o no en Val Hensin. Vamos a ver. Me destacaré algunas cosas sin sentido que son por lo menos graciosas. Así que deja tu like y vamos a ver. Vamos a ver cuál es, si reconozco alguna. A ver si reconozco alguna. Está vivo. Ay, no. Ah, el escuadrón antimonstruo. Los aldeanos rechazan a los vecinos que roban tumbas para crear monstruos. Hmm. Castle Thunder. Fomoso efecto de trueno usado para casi todo en Hollywood. Ay, no. La acción proyectada en las sombras hace un truco antiguo para causar impacto y evitar sangre. El directora... Ay, no. Puede ser. ¿Por qué alguien pondría botellas en los escalones difíciles de su vida? Siempre me pareció raro esta escena. Bueno, no, esta parte no la vi. No salía en la tele nunca. Ah. Sí. El blanco y negro solo sirvió para homenajear la película de 1931. Hmm, sí. El esposa Van Helsing, interpretado por Hugh Jackman, que está tras una criatura en París. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la criatura dejó un cigarro encendido y enciende otro justo después? ¿Dejar una pista obvia? Se suponía que no sería difícil encontrarlo. Bueno, es extraño. Pero vamos a ver. Ah, el coro va en la otra grande. No puede ser una coincidencia. ¿No? Sí, entonces se me pareció muy ridícula cuando la vi aquella vez. No hay algunos riesgos. Por suerte, el villano es aún más tonto y cae del edificio. ¡Norve! Hmm. Hmm. Bueno, cierto. Ah. Ah, bueno, es verdad. Eso no tiene sentido. ¿Para ser útil contra los vampiros, como su principal debilidad? Parece que no es suficiente. El ambiente aquí está cargado de mucha envidia. No dudo mucho. Al final Van Helsing parte hacia Transilvania para exterminar al Conde Drácula y decide llevar consigo al hombre más despistado del lugar. Ay, no. Se encuentran con Ana Valerios, una chica que aprecia los corsés ajustados y luchar contra monstruos en su tiempo libre. Ella usa el corsé como Superman usa calzoncillos por fuera. Ambos salvan el mundo, pero no tienen idea de cómo lidiar con la ropa interior. Ay, no. Espera. Velkan, están cazando a un hombre lobo. Dos hermanos son los últimos de un estirpe que juró eliminar a Drácula para liberar sus almas del infierno. Suena como una buena. Puede ser. El tenés mordido antes de acabar con el hombre lobo. Uf, eso es. Perdido. ¿Qué está hablando este tipo sobre extraños? Parece haber salido de Rocky Horror Picture Show. Él es conocido como el Hanan. Ay, no. Pero no hacierto un disparo. El robot se da. Y observa esta escena. Espera. ¡No! Ya sé. Ya sé. Ya sé. Este condenado muerto. No, yo lo vi en TV. Yo me pregunté. Epa, ¿de dónde sale ese bicho ahí? Yo me pregunté. ¿De dónde sale ese bicho ahí? Porque no. Ay, no. ¿Y por qué pasó eso? Sí, después de tanto entrenamiento. Al final, mata a una de las novias de Drácula. Curiosidad. Qué triste. Ay, no. No sé cuál es esta. Pero vamos a ver qué más. Sí, esta escena me traumatizó de niño. Sí, eso también me pareció raro. A mí me pareció bien raro eso. A la verga, no lo había notado. Casi una hora de película después deciden explicar el interés de Drácula en los experimentos de Frankenstein. Vamos a ver. Puede que lo tenga o puede que no. Vamos a ver qué más. El catatumbo cae en muchos rayos, señores. Interesante. Ya sé por qué no funcionó. La estaca parece ser muy flexible. Ay, no. Mientras tanto. Esta correa en el cuello no decide si se suelta o no se suelta. El experimento fracasa y los cachorros explotan. Qué triste. Ay, no. Ay, no. Qué feo. Ay. Qué feo. Criatura. Ah, la verga. No recordaba esta escena. Diálogo exacto del Hombre Lobo. No sabía. No sabía ser la clave para la máquina del padre. El Hombre Lobo que casualmente pasaba por allí sale a chislearle al Drácula. Para proteger a la criatura, Van Helsing la mete en un carruaje rumbo al Vaticano. Ah, sí. Sí, el de Cenex. Sí. Venados. Renos, renos, ¿cierto? No descubren que había dos carruajes. Realmente es mucha suerte que las vampiras persiguieron el carruaje equivocado y aún volando y escuchando los latidos del corazón no detectaron el otro carruaje. Sí, está raro. Uf. Sí. ¿Por qué no se refleja la ropa? Ah, no sabía. A la verga. Todos en el salón son vampiros. Solo ahora noté que los invitados tampoco aparecen en la escena anterior. Bueno. Bueno. Las ropas, copas y los muebles desaparecen en el reflejo. Es por el baño de las sombras de la muerte. La criatura pasó un año leyeron. Espera, ¿sabe leer? Para qué. Bueno, y a ver, pregunta. ¿Es ahora en serio? Los villanos se llevan a la criatura. Mientras los héroes van al castillo de Víctor Frankenstein, pero encuentran el lugar vacío. Un momento de todo esto, la película decide explicar la historia de fondo. Tras morir, Drácula hizo un trato con el diablo para tener una nueva vida y vengarse. Para mantenerla, necesita beber sangre de otros. Parece justo. El padre de Drácula, antepasado de Ana, con una carga de culpa enorme, buscó perdón en Roma e hizo un pacto. Mataría a Drácula, acondió de la salvación eterna de toda su desesperación. Ah, sí, a todos los conocía. El padre de hacer daño a su propio hijo, exilió a Drácula y escondió el pasadizo en una pared de la casa. Cosa de padres, ya sabes. ¿Stargate? ¡Ay, no! Esto está épico. Sí, la del emperador. Lo jodido es que Black, el emperador, si mal no recuerdo, creo que mandó a empalar 30.000 personas para hacer un camino con ellos, empalados a lo largo que media como 4 kilómetros. Lo jodido es que no eran enemigos o soldados capturados, era su propia gente. Si mal no recuerdo, eran como 30.000 personas. Imagínense 30.000 personas hace 600 años. Ah, no conocía. Ay, no. Bueno, puede ser. Ah, bueno, es verdad, ¿por qué no? Esta escena es épica. Ay, no. Puede ser. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Digo, esta es la jodida. La transición del aullido al grito es genial. Ajá, sí. Y claro, no podía faltar un último cliché. Los personajes cabalbiendo hacia el horizonte. Ay, no. Ajá. De hecho, hay una cosa que yo recuerdo que una vez compré un DVD pirata, ¿verdad? Y hay una cosa que nunca me pareció, porque yo cumplí un DVD pirata, le llamaba el Hensin, y también decía Val Hensin 2. Y yo me quedé como, que merga, cuando sale esta vaina. Así que, bueno, no sé. Bueno, amigos, gracias por ver este video conmigo. Y hoy, sin más que decir, nos vemos.